En el primer día de Colombia Moda nos encontramos en el stand de Mar de Dios de París Rodríguez. París, ¿cómo estás? Y bienvenida a Colombian Fashion. Estoy muy feliz de estar en Colombia Moda y estar con ustedes en este canal tan importante. ¿Qué significa para ti y para la marca participar en una feria tan importante como Colombia Moda? Para mí es muy importante porque cada año hay personas nuevas, hay tiendas nuevas, hay distribuidores nuevos, o sea, para mí es lo mejor. ¿Qué trae Mar de Dios para el 2017? Traemos una colección inspirada en Gardens donde tenemos flores, pájaros, tenemos telas con localizados, tenemos texturas manuales, algunas también industrializadas ya para poder tener capacidad y responderle a un cliente final. ¿De qué se trata Gardens? Como te contaba, son flores y aves japonesas. Cuéntanos cuál es la otra marca que estás manejando con Mar de Dios by París. Es una marca deportiva, nueva, es muy colorida, son tonos muy, muy, muy eléctricos. La marca es una marca inspirada para una mujer entre los 25 y 35 años. La prenda tiene una tecnología muy importante que maneja el UV, el Drive Fit, tiene unas tecnologías muy buenas. ¿Qué gamas de colores utilizaste para esta colección? En el Beachwear tengo pasteles y tengo unos colores vibrantes. Y en el deportivo tenemos neones y tenemos algunos oscuros. ¿Qué está en tendencia en el mundo del Beachwear? La tendencia está, tenemos el crochet, la manualidad no pasa de moda, las telas con los diseños localizados, los triquinis, los cover-ups como los caftam, bueno ahí vamos, mejor dicho, acá tenemos todo en tendencia. Hablemos un poquito de los accesorios que estás manejando para complementar esta colección. Bueno, como siempre mi aliado es mi amigo, el diseñador Alfonso Mendoza, como pueden ver acá están todos los collares de él. Todos sus collares tienen mis prints, él siempre hace manual, pinta todos sus collares, sus brazaletes con mis prints. Para todas las personas que quieren conseguir tu marca, ¿cómo les pueden conseguir? Mi nombre es París Rodríguez, soy la diseñadora de la marca Mar de Dios. Les mando un inmenso saludo a todos los que visitan este canal tan espectacular. Bye. Bye.